Hola amiga fashion, que tal, como están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo outfits juveniles para mujeres de 25 hasta 40 años. Si tú estás en esta edad y te encanta vestir moderna y a la moda, pues aquí te dejaré una infinidad de ideas para que puedas recrearlos con tu ropa básica y cómoda. Sabemos que esta es una edad muy importante a la que todas podemos vestir con estilo, así que si tú eres de las que les encanta combinar sus outfits muy variados pero muy cómodos, aquí te dejaré unas cuantas ideas con distintos estilos de prendas, por ejemplo con pantalones, con faldas y hasta con vestidos para que puedan ser ideales para utilizarla en cualquier ocasión y temporada del año. Espero te puedan gustar mucho. Déjame un like si así fue y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!